¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos al presente avance de la noticia. Hasta ahora hacemos un contacto telefónico con el Mayor General Justo Noguera Pietri, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, que nos tiene importante información acerca de una incautación considerable de harina. Buenas noches, General, lo escuchamos. Buenas noches, Venezuela. Chávez Vives. Efectivamente, le hablo del Mayor General Justo Noguera Pietri, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro, estamos procesando información a nivel nacional en el entendido de que hay que dar la batalla a todo el acaparamiento de alimentos, todo lo que afecte a nuestro pueblo. Nos dirigimos en la tarde de hoy a la población de Guarnara, a un sector próximo llamado Los Malabares. Ahí pudimos detectar el procesamiento de la información, un depósito contentivo de 100 paletas de harina de maíz precocida. Esta harina de maíz precocida se encontraba presuntamente acaparada, se coordinó inmediatamente con el ciudadano gobernador del Estado portuguesa, Teniente Coronel Wilman Castro Soteldo, quien se apersonó al área también, y se procedió igualmente a través de Indepadis a hacer una venta controlada, una venta supervisada al pueblo a precios justos. Esta venta se comenzó desde la tarde de hoy, se continuará el día de mañana. Asimismo, esta empresa va a ser revisada todos sus procedimientos a fin de mantenerla bajo control y que no se presenten situaciones como esta. ¿Cómo fue el procedimiento de incautación de esta harina en el Estado portugués y cuáles serán las investigaciones pertinentes sobre este hecho? Efectivamente, como le hice referencia, es una información que estábamos procesando, así como otra que estamos haciendo a nivel nacional, con las instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe, se está coordinando directamente con los ciudadanos gobernadores bolivarianos y estamos visitando todas y cada una de las entidades federales de nuestro país, de los estados. Y se seguirá el procedimiento a través de las instancias judiciales respectivas. Les repito, el ciudadano gobernador Castro Sotelo, mi comandante Castro Sotelo, se apersona inmediatamente. De hecho,